El servicio de sumerización de OpenKM permite extraer palabras clave a partir del contenido de un documento. Este servicio es una aplicación accesible a través de un API REST. Aquí vemos un ejemplo de un documento en el que la aplicación ha sido capaz de extraer las palabras claves y significativas. Los podemos bloquear con las mismas credenciales de administrador que utilizamos en OpenKM. Al acceder como administrador podemos ver los datos del modelo que es lo que permite identificar las palabras clave. Aquí es donde podemos construir los modelos, como en este caso que vemos los detalles del que actualmente está desplegado. Aquí vemos como el gestor documental en el que tenemos una tarea automática en la que se está haciendo uso del servicio REST de sumerización. Aquí vemos la acción. Aquí podemos ver un parámetro de configuración donde indicamos al sistema donde está el servicio de sumerización. A continuación, subiremos un conjunto de documentos al gestor documental. OpenKM va a extraer el texto de estos documentos y como parte de la extracción, la tarea automática que tenemos definida en la administración va a solicitar al servicio de REST que nos proporcione las palabras claves y significativas. De momento, estos documentos no muestran ninguna palabra significativa, por lo que vamos a disparar el proceso de indexación que se encarga de extraer el texto del cuerpo de los documentos. En la cola de extracción de documentos pendientes vemos que no tenemos ningún documento. Esto quiere decir que el gestor documental ha extraído todo el contenido de los archivos. Si volvemos al área de escritorio, podemos comprobar cómo ahora sí cada archivo presenta las palabras claves y significativas procedentes del cuerpo de los documentos. Podemos acceder a la documentación de OpenKM en docs.openkm.com, donde encontraremos información detallada y precisa sobre cómo crear el modelo de entrenamiento del servicio de sumerización y parámetros interesantes para la configuración y para el uso de la aplicación.